Bienvenidos a la asignatura Tecnología Disruptiva. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito la asignatura Innovación en Procesos, Desarrolla a nivel logrado, la competencia general Gestión de TIC y las competencias específicas Diseño y Desarrollo de Soluciones y Uso de Herramientas Modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar tecnologías disruptivas en los modelos empresariales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de planificar la implementación y uso de tecnologías disruptivas en las organizaciones, alineado al proceso de transformación digital. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.